Mediante persecución, la Policía Nacional logró la captura de dos personas que minutos antes habían cometido un robo al norte de Machala. En poder de los acusados se encontró evidencias como un arma de fuego y lo sustraído a una pareja. Una llamada de alerta al EQ911 permitió la captura de dos antisociales que se movilizaban en una moto, luego de haber cometido un robo a ciudadanos que transitaban por el barrio Dos Bocas, al norte de Machala. Logrando interceptar a los dos ciudadanos que se movilizaban en una motocicleta a la altura de la Circunvalación Norte y Bolívar Madero Vargas, por lo cual se dio también una persecución a pie, donde fueron aprendidos los dos ciudadanos. Al momento de la detención, los acusados de cometer el ilícito se encontraban con los sustraídos, además de un arma de fuego. Así mismo como ustedes pueden observar, en el momento tenemos los dos ciudadanos aprendidos en los vehículos, también de igual forma existe como evidencia, es un arma de fuego y una motocicleta en la que se movilizaban estas dos personas. Las víctimas, una pareja de esposos, aunque no se quisieron pronunciar ante las cámaras, expresaron que pondrían la denuncia respectiva para que se tomen las acciones legales necesarias. Sí, en este momento las dos víctimas están con el personal policial, las mismas que están avanzando hasta la unidad de flagrancia, hasta la fiscalía de flagrancia, para poner la respectiva denuncia y continuar con el respectivo procedimiento con estas dos personas. La ciudadanía aplaudió la rápida acción de los gendarmes, lo que permitió que estos individuos dejen de delinquir en las calles. Gracias.